En algunas zonas del Pacífico Sur, la mañana estuvo acompañada por lluvias este jueves. En el Instituto Meteorológico Nacional explicaron qué provocó estas precipitaciones. Este jueves hemos tenido actividad lluviosa debido a condiciones en la atmósfera alta que en el sur de Centroamérica propician el desarrollo de nubosidad, tanto en el Caribe como en la zona norte. Esta nubosidad atraviesa la cortillera volcánica central y se desarrolla también hacia el Valle Central. Solamente la tuvimos durante las primeras horas de la mañana y los acumulados que nos dejó fueron bastante bajos desde el punto de vista de las precipitaciones. Para la noche de este jueves podrían presentarse más lluvias, por lo cual se pide estar atentos. Se esperan aguaceros dispersos, sobre todo hacia las montañas. En las primeras horas de la noche podríamos tener hacia la costa del Pacífico Central lluvias de carácter aislado. Siempre permanecer alertas es una de las grandes recomendaciones que hacen los expertos en época lluviosa.